Cambiamos de tema, Isabel Bela Guzmán, enfermera que atendió al bebé que murió tras sufrir quemaduras en el hospital de Guarnes, salió de su declaración sin emitir comentarios. La Comisión de Fiscales, asignada al caso, realizará una reconstrucción de los hechos en el hospital. Dentro de las investigaciones en torno a la muerte del bebé prematuro en el hospital de Guarnes, esta mañana se presentó a declarar la segunda enfermera. Señora Isabel, ¿qué puede decir de esta declaración? ¿Qué pasó ese día, señora? ¿Usted le entregó el bebé a la pediatra? ¿Cuál es la verdad, doctora? Después de tres horas de declaración, la enfermera salió resguardada por un familiar evitando que ésta hable con los medios de prensa. Sin embargo, ella habría dejado en claro a los fiscales que ésta cumplió con el protocolo del hospital, avisando de las quemaduras que sufrió el bebé al ser colocado cerca de la estufa. Toda la colaboración respectiva, todas las preguntas que le hizo del Ministerio Público han sido contestadas adecuadamente. ¿Cuál era su función ese día? Atender a los pacientes de manera integral dentro de su servicio. ¿Él atendió al bebé? No, no atendió al bebé. No sabría decirle porque yo no estuve dentro del hospital. Después de esta última declaración, el Ministerio Público citará a cinco personas más, entre ellos la directora del hospital de Guarnes, el chofer de la ambulancia y tres profesionales médicos que habrían negado la atención al recién nacido, tanto en el hospital japonés como en el hospital de niños. Asimismo, se programará para la próxima semana una reconstrucción de los hechos para llegar a establecer lo que verdaderamente sucedió el pasado jueves. A continuación, revisamos la declaración de la enfermera que atendió a este bebé en Guarnes. Bebé quemado en Guarnes. Declaración de la enfermera Isabel Vela Guzmán. 22 horas. La doctora Tapia, la interna Susana, pediatra, entra a sala de parto. En ese momento estaban los especialistas. No hice nada. En ese momento salgo. 22 horas con 20 minutos. Vuelvo a entrar. Estaba Susana haciendo que la mamá se acerque al bebé. Se percata que estaba en el colchoncito en posición cubito lateral. Envuelto en campos estériles. Se percata que estaba muy cerca al bebé del calefón. Dice que estaba aproximadamente a 5 centímetros. No existe cervocuna. Estaba muy cerca. Estaba con oxígeno a 3 libras. Estaba muy caliente y lo que hice fue separar el calefón y noté que estaba rojo el bebé. Sus manos, brazos y tórax. Separo al neonato de la estufa y voy a comunicar a la doctora que estaba el bebé quemado. Yo fui la primera persona que lo vio. Llega, se acerca y empieza a examinar al bebé, a valorarlo. Luego pasamos a la mamá al cuarto. Se quedó la pediatra a ver al bebé. Yo me quedo a darle tratamiento a la mamá. Aproximadamente a las 22 con 30. Luego regreso a las otras salas. Yo no prendí nada, pero fui a verificar si la incubadora estaba prendida. Hay dos grandes y una pequeña. La temperatura no estaba adecuada para poner al bebé. Se calcula de 30 a 40 minutos para que esté lista. El bebé seguía en sala de parto hasta las 23 horas. A esa hora, la auxiliar Susana lleva a la incubadora al bebé. A esta hora, el bebé tenía de temperatura 39,4. Debería tener una temperatura de 36,5, 37,5. La doctora no indica ningún tratamiento. Solo indica verbalmente que haga medios físicos, axila y pecho. 23 horas con 20 minutos. El bebé es referido al japonés aproximadamente.